Ayer comenzaron las inscripciones para 15 mil visas de trabajo H-2B que el gobierno planea otorgar. ¿Qué deben hacer los que quieran obtener las abogadas? Pamela, tres puntos acerca de estas visas. Primero, para las visas H-2B son los empleadores y no los trabajadores los que tienen que demostrarle al departamento de labor que necesiten llenar algunos trabajos temporales, ya sea para sus hoteles o para sus parques de diversiones, porque no han podido encontrar trabajadores estadounidenses que estén disponibles a tomar estos trabajos. Segundo, una vez que el certificado sea aprobado por el departamento de labor, entonces el empleador registra peticiones con el Servicio de Migración y Ciudanía y pueden ser aprobadas estas peticiones hasta un año y renovadas dos años más. Después del tercer año, entonces, el trabajador tendrá que abandonar los Estados Unidos. Y tercero, una vez que las peticiones sean aprobadas, los trabajadores tienen que acudir a una entrevista en su embajada, consulado americano o a un puerto de entrada con los oficiales de aduana para comprobar que sí son admisibles a los Estados Unidos porque, por ejemplo, no tienen deportaciones, no han tenido tiempos de castigo aquí en los Estados Unidos y tampoco han cometido crímenes serios. ¡Gracias!